Visionarios que desafían los límites y transforman ideas en negocios exitosos. Semilla de Mostaza, un programa para soñadores como tú. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Semilla de Mostaza, un espacio para conocer a los emprendedores de nuestra ciudad. Hoy nos encontramos con unos invitados muy creativos, ellos son Santiago Jaramillo y Cristian García, creadores de la productora audiovisual Action Films. Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? Estefan, muchas gracias por invitarnos a este maravilloso programa, muy contentos de estar acá y que podamos compartir este momento. No, qué privilegio tenerlos a ustedes acá en Semilla de Mostaza. Vamos a hablar un poquito de ese emprendimiento de ustedes, del proyecto. ¿Cómo surge esta productora audiovisual Action Films? Bueno, realmente es una larga historia, pero bueno, para resumir un poquito, comenzamos más o menos hace cinco años, nos conocimos, nosotros asistimos a una iglesia cristiana y bueno, comenzamos ahí como a apasionarnos y a conocer un poquito del tema audiovisual y llegó un momento donde decidimos, digamos, como unir nuestras fuerzas, ¿cierto? Yo había estudiado el tema como de audio, de grabación de audio y procesamiento de audio y Santiago ya venía pues con el tema de audiovisual. Entonces, le propuse que montáramos la empresa, que iniciáramos y comenzamos buscando como clientes ahí mismo dentro de la iglesia y comenzamos pues como a apasionarnos y no sabíamos nada de ventas, no sabíamos nada, absolutamente nada, pero ahí fue donde comenzamos pues y empezamos como a tratar de salir adelante, de buscar clientes y tratar de sacar adelante pues la empresa, el emprendimiento. En ese momento teníamos, pues cada uno trabajaba por aparte, Christian tenía su trabajo, yo tenía mi trabajo y eran a diez horas, fuera del comienzo horario laboral que trabajábamos. A veces nos tocaba levantarnos a las cinco de la mañana hasta las nueve editar, en la iglesia nos permitían editar y siempre era como esa milla extra, a veces hasta tarde, porque teníamos que suplir los gastos de la casa, pero también queríamos emprender, queríamos soñar, queríamos crecer y así fue que fue creciendo esta empresa. Bueno, qué lindo es ver esos emprendedores que hacen que ese sueño sea realidad, pero antes de entrar en materia de este proyecto tan bonito, hablemos quién hay detrás de Action Films, quién es Christian, quién es Santiago. Bueno, digamos que yo soy un, bueno, desde muy joven, pues me empecé a apasionar por el tema de la música, digamos que desde los cinco años me gusta la música, pues empecé con la batería, un instrumento pues que comencé, luego me empecé a apasionar por otros instrumentos, el bajo, la guitarra. Llegó un momento donde, bueno, salí del colegio y quería como estudiar algo afín a la música y empecé a estudiar grabación y procesamiento de audio y digamos que ahí siempre estuvo como esa pasión por el tema como creativo, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? La música y todo lo que eso envuelve, entonces la verdad pues necesitaba como encontrar eso en mi vida, o sea, encontrar como el tema pues del arte y poderme, y al principio fue difícil, ¿cierto? Porque mucha gente dice como, bueno, vivir del arte es difícil, ¿cierto? Es como la frase más común que encontramos, de hecho, incluso yo salí del colegio y comencé a estudiar una carrera que nada tenía que ver por ese temor y llegó un momento donde estaba ya, ya había estudiado tres semestres esa carrera y yo dije, no me voy a dedicar toda mi vida a algo que realmente no me apasiona y ahí decidí pues ya cambiar de carrera, empezar a estudiar el tema pues como de audio y de la música. A mentiras que lo echaron, lo echaron. Entonces sí, fue como ese proceso y bueno, pues la gente podrá decir como, bueno, ¿y cómo, entonces cómo llegaste a este tema audiovisual y eso? Ya eso fue, digamos, luego cuando comenzamos a, digamos que yo al principio no sabía absolutamente nada, o sea, me llamaba la atención el tema de las cámaras y esto, pero no sabía absolutamente nada. Ahí es donde entra Santi pues como en esa parte y empiezo también como a aprender de él, empecé también a trabajar en un lugar que me exigía ya empezar a saber de edición de video, a grabar, pues a grabaciones así en vivo con personas, entonces empecé a exigirme cierto conocimiento, entonces comencé a estudiar y todo esto. Y yo también salí del colegio como es ubicado. Yo soy delineante de arquitectura, me gusta, me iba bien en la carrera, salí con un buen promedio, pero como que no era una pasión. En el proceso fui conociendo el tema de las cámaras, comencé a grabar, comencé a transmitir en vivo, entonces fue como, oye, parce, me gusta esto. En ese momento, pues, como dijo Cristian, hace cinco años surge como la idea de empezar y si algo he tenido claro yo desde pequeño es que me ha gustado emprender y me gustan los retos y yo sé que emprender es complejo, pero no imposible. Y si ahí me decían eso es difícil, pues vamos para allá. Y ahí fue donde comencé también a estudiar. Tuve un proceso de un accidente que en ese momento, pues los tiempos de Dios, yo me accidento y Cristian consigue como ese trabajo en ese lugar que ya se enfocó en cámaras. Entonces, mientras yo me enfocaba en recuperarme en el tema de la incapacidad, Cristian comenzó a aprender a editar, a grabar. Y ya cuando yo me recuperé, comencé, pues, para hacer la incapacidad, comencé a caminar otra vez. Ya Cristian tenía unos conceptos ya de video y ahí fue donde, a finales de 2020, Action Film comienza a crecer. Entonces creo que lo que nos caracteriza a nosotros es que nos gusta soñar y darle para adelante. Y están en el programa perfecto porque acá hablamos de sueños, de emprendimiento, de esos proyectos que sí se pueden hacer realidad. Y vamos a entrar en materia. ¿Qué productos ofrece y qué servicios Action Films? Bueno, digamos que tenemos como un portafolio de servicios un poquito extenso, amplio, pero principalmente tenemos los servicios de fotografía y video, ¿cierto? Pero de ahí se desprenden una cantidad, pues, como de productos porque, digamos, que hoy en sí el tema de las redes sociales, del contenido para las redes sociales, hace que tengamos que tener como una variedad, ¿cierto? De productos y como una dinámica de productos muy, de servicios, perdón, muy amplia. Entonces, sí, hacemos fotografía y video, pero de ahí se desprenden el tema de contenido para redes sociales, el tema también de marketing para redes sociales porque hacemos, tratamos de ofrecer como un servicio completo a las empresas, donde no solo encuentren el contenido audiovisual, sino que tenga cómo proyectarse ese contenido con el tema de pauta, de marketing, con el tema de estrategia. Entonces, ese es como básicamente el servicio, pero de ahí se desprenden, pues, demasiados. Sí, tenemos video, hemos trabajado con videos corporativos, videos musicales, fotografía de eventos, de moda, pues, como dice Cristian, tenemos un portafolio amplio y, bueno, nos ven acá los dos como representantes de Acción, pero de aquí para atrás hay mucha gente. Tenemos más camarógrafos que nos apoyan, editores, personas con dron, también tenemos a comunicadores sociales, Cristian también trae el tema de masterización de audio, de mezcla, entonces, hacemos como el paquete completo en ofrecer los servicios y que el cliente quede, pues, satisfecho con nosotros. Claro, y es muy importante también que todas las personas que nos están viendo conozcan realmente qué es una productora audiovisual, que no solamente se enfocan en videos, en fotografías, sino que ahora tienen una amplidad de servicios para todos los emprendedores y hablemos de cómo pueden ellos adquirir esos servicios, ustedes qué planes ofrecen para los televidentes que quieren empezar su negocio o que ya tienen sus emprendimientos. Pues, digamos que es algo muy acorde como acá a la necesidad de cada cliente, ¿cierto? Nosotros ya tenemos, sí, unos paquetes como establecidos, pero finalmente se convierte como en esa necesidad puntual del cliente, ¿cierto? Yo necesito ciertas horas de, digamos, de grabación o de fotografía y necesito cierto contenido para el mes o necesito este video corporativo para mi compañía donde yo explique todos los servicios que ofrezco. Entonces, hay como una variedad, ¿cierto? Como de necesidades que nosotros suplimos y que ya se convierte como en algo muy personalizado, ¿cierto? Ya nosotros, ¿qué hacemos? Pues, lo normal es que el cliente viene, nos entrega como esos requerimientos y ya nosotros le hacemos una propuesta basada en esa necesidad y acorde como a lo que él necesita, acorde a su empresa, acorde a como a esa estrategia que tiene que haber detrás del tema, pues, de la propuesta. Entonces, básicamente lo hacemos de esa manera. Claro, eso es importante también que todos sepan cómo trabaja Action Films, pero bueno, vamos a hablar de esas producciones que ustedes les han dejado huella en su corazón. ¿Cómo es ese detrás de cámaras? ¿Algo que ustedes nos quieran compartir a todos de un proyecto audiovisual que hayan realizado para algún artista o algún evento en especial? Pues, hay una compañía, digamos, que fue, digamos, la primera... Nosotros veníamos trabajando con clientes, digamos, que eran emprendedores, empresas, pues, pequeñas, y llegó un momento donde, digamos, tocó nuestra puerta un cliente, una compañía grande, una multinacional. Entonces, yo creo que ahí realmente comenzamos... Y comenzamos como también a creer en nosotros, porque a veces creo que uno como por el temor, por el miedo, a veces incluso ni siquiera vemos el potencial que tenemos. Entonces, creo que este proyecto nos permitió como empezar a ver ese potencial que teníamos, pero entonces, claro, fue un reto, porque era... Al principio nos pidieron un montón de documentos que nosotros como que, venga... Ni sabíamos que existía, que hay un papel para acá, que vamos a hacer proveedores, que cosas que no entendíamos, porque nosotros tenemos un arte, pero casi nunca se enseña desde la educación, el tema administral, el tema contable. Entonces, uno llega a la hora de emprender con muchos huecos, muchos vacíos, y claro, pena, no mandan de allá a esa empresa, tienen esos papeles, nosotros nos bloqueamos, porque nosotros no sabíamos que era eso. Entonces, como dice Cristian, fue un reto, porque es que era una multinacional, y nosotros llevamos tres añitos, dos añitos en la empresa, y era terminando pandemia. Entonces, fue un reto grande y ya creo que con ellos nos fue muy bien, hasta el día de hoy seguimos trabajando con ellos. Sí, fue un video corporativo que hicimos, y como decía Santi, la verdad fue un reto, porque era como enfrentarnos a una compañía que tiene que tener cierta calidad visual, y obviamente conformamos con un equipo que estuviera a la altura, para poder cumplir las expectativas de ese cliente. Como dice Santi, hasta el día de hoy, gracias a Dios, hemos podido seguir con ese cliente, incluso hace poquito le realizamos también un video que a nivel mundial fue como el ganador, pues, de los videos que tenían que presentar, pues, como a nivel global. Bueno, la casa se hacía un video de su locación, sus detalles, su infraestructura, y ganó el de aquí. Entonces, creo que eso nos motiva a seguir creyendo. Claro, eso motiva mucho y es un plus, y esas historias son las que nos conmueven y nos retan a cumplir los sueños. Y bueno, a todas las personas que nos están viendo, Action Films hace videos para artistas, para quince, para bodas, para eventos, les ayudan a potencializar sus negocios, y ellos nos van a regalar esas redes sociales para poderlos contactar, las personas que quieran saber más de ustedes. Bueno, en Instagram nos pueden encontrar como Action Films Productora, y en el canal de YouTube también como Action Films. Y el WhatsApp, regálenos el número. Se pueden comunicar al 300-403-1325. Bueno, y lo vamos a estar viendo en pantallas, para que todos los que están interesados estén ahí pendientes, y puedan escribirles y hacer esos sueños realidad, y poder llevar su negocio a otro nivel, o si tienen algún evento, o esos artistas que apenas están empezando y quieren tener una producción audiovisual, acá con Action Films la podemos tener. Bueno, muchas gracias por estar en nuestro programa. Gracias a ti, Estefan. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a un corte de comerciales. Este 2023, somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Él es un gran escritor de nuestra ciudad, Sebastián Olarte. Bienvenido, Sebastián. Muchísimas gracias, Estebanía, y para todo el público observador del programa, y espero que disfruten esta pequeña presentación que les voy a hacer, pues, de mi, entre comillas, emprendimiento, pero que yo considero más que todo un espacio para la difusión de la poesía y la cultura. Me encanta eso, que motivemos a todos estos televidentes a la lectura, a las letras. Vamos a hablar un poquito de quién es Sebastián. Bueno, yo nací el 21 de febrero de 1993, no aquí en el municipio de Envigado, sino en el de Medellín. Yo me crié, pues, en el barrio Calazans. Estudié en el Colegio Corazonista Primario y Bachillerato. Yo, actualmente, curso el pregrado de Historia en la Universidad de Antioquia, pues, queriendo, Dios, graduarme ya en poco tiempo, porque yo, desde el 2014, con muchas coyunturas, pues, que tú sabes que estudiar en universidad pública, ¿cierto? Claro. Uno atraviesa por muchas situaciones, pero hasta el momento ese ha sido mi universo y, obviamente, pues, que le he dedicado un poquito a las letras, aproximadamente desde el año 2012. Eso empezó como una especie de desahogo, que yo, si me sentía invadido por algo, en algún momento sacaba mi espacio en mi casa y, pues, me metía a mi computador o desde mi celular escribía las cosas que me nacían y, pues, con el tiempo, ¿cierto?, y con la labor editorial, pues, surgió este proyecto que me parece a mí muy interesante. Bueno, y vamos a hablar de ese proyecto del que nos está hablando Sebas, de su libro. ¿Cómo fue la creación de este libro? Bueno, el proceso editorial nació en pandemia. Yo tuve la idea, pues, siempre soñé desde el año 2012 con poder escribir un libro, pero, obviamente, eso solo se limitaba más como a labor de subir poemas o escritos a redes sociales. Yo utilicé mucho la sesión de notas de Facebook. No sé si tú de pronto la llegaste a conocer, porque la red ha evolucionado mucho y, de pronto, pues, con esos cambios, de pronto, pues, la infraestructura, el ecosistema, llamémoslo mejor para los usuarios, ha cambiado. Entonces, yo utilizaba mucho esa sesión. Yo empezaba a subir los escritos ahí y, de una u otra forma, recibía retroalimentación de usuarios, pues, contactos míos. Entonces, pero digamos que, completamente en serio, con todas las de la ley, empezamos en pandemia, que yo hice el contacto con la editorial. Una cuña aquí, valga la cuñita, para Vázquez Editores, que con ellos me contacté, con ellos hice la labor, pues, de cotización. Ellos me ofrecieron un proyecto y yo empecé a tener diversas reuniones donde el material se organizó, pues, aparte de seleccionarse, se le hizo, pues, de todo, por no decir que se le metió machete, pero sí se organizó bastante, pues, para mí quedó muy bueno en comparación con lo que había antes. Y del resto sí se organizó, pues, Andrés, Andrés Vázquez, que él es la cabeza visible de la editorial, ese proceso ya, diría yo, que de diagramación, impresión, encuadernación, publicación y lanzamiento, eso ya fue más o menos desde el año pasado hasta el 30 de este mes, que fue el lanzamiento. ¡Wow! Me encanta. Bueno, y vamos a mostrarles a todos los televidentes el libro, se llama Memorias de Medianoche, para que ustedes, desde sus casas, vean ese libro que son poemas inspirados por Sebastián, pero cuéntanos, ¿de qué tratan esos poemas? ¿Cómo llegaste a escribirlos? Bueno, el libro está estructurado para mí en tres secciones. El primero son reflexiones sobre la vida y la muerte. El segundo, que me parece a mí, que es la sección más nutrida, es sobre amor y desamor. Una mezcla, pues, bastante interesante y yo creo que fuerte, de cómo se puede sentir uno cuando alguien le roba el corazón y cuando se lo tira, por decirlo así. Y la tercera sesión es sobre el erotismo, que es un tema, pues, que en una sociedad un poco conservadora, como la que vimos nosotros en la antioqueña, pues, de pronto hay gente que puede que no se lo tome de buena forma. Pero me parece que lo abordé de una forma bastante creativa y sin caer como en esa monotonía que uno muchas veces percibe en otras manifestaciones culturales, es que uno como que lee o escucha, cierto, canciones o no sé, o cuentos u otro tipo de relatos y de pronto dice, no, es que eso suena lo mismo. Son unas figuras literarias o unas representaciones mentales muy repetitivas. Entonces, para mí, me pareció un reto, pues, y considero que quedó bastante bien porque traté de no caer en esos lugares comunes, pues, para representar algo que muchos quizá tienen miedo, pues, porque lo viven en su cotidianidad, pero no les gusta que la gente lo sepa. Pero yo creo que lo representé de una forma en la que muchos se pueden sentir identificados. Claro, y qué mejor manera que representarlo por medio de las letras. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más de esas letras. ¿Cuál fue tu sección favorita? Si nos lees un pedacito para que todas las personas se antojen de este gran libro. Bueno, antes que eso, yo tengo un par de poemas preferidos, pero sin duda creo que mi sección favorita puede ser la segunda, que es de Amor y Desamor, porque me parece que representa, condensa más las experiencias que yo tuve o que quizá no necesariamente tuve porque es que detrás de estos proyectos se esconde una magia muy bonita y es que la literatura no necesariamente es testimonial. Tú puedes leer cualquier publicación de un autor que es reconocido mundialmente y no tienes total certeza de que esa historia la haya vivido, se la hayan contado, se la haya imaginado o un poquito de todas tres. Entonces, me parece que es la mejor sección porque reúne bastante de mi sentir y también me tuve que ayudar de la imaginación, porque había situaciones donde pues claramente yo no las había vivido, pero tenía que recurrir al intelecto. Claro, y eso es lo bueno de escribir, que uno pone a volar la imaginación y se deja llevar por las letras. Exacto, eso es lo bonito de la literatura, que no solamente uno lo puede hacer con las demás personas, sino que un sinfín de autores lo pueden hacer con uno. Uno adquiere un libro del autor o autora que quiera y uno se está sumergiendo en otros mundos. En un mundo, claro que sí. Bueno, Sebas, ¿cómo adquirimos el libro antes de que...? Antes de darle la lectura a alguno. Antes de que nos leas, ¿cómo lo podemos adquirir? Listo. Yo tengo perfiles en redes sociales, más que todo Instagram y Twitter, pero el Twitter es un poco más personal, prefiero dar el Instagram, sí. Claro. Bueno, el Instagram es S-E-O-L-A-R-T-E-R-O-93. ¿Cómo se llama? Seolarte.ro. Ah, ok. ¿Cierto? Es una abreviatura de mi nombre. Yo me llamo Sebastián Olarte Roldán, entonces es las dos primeras letras del nombre, S-E-O-L-A-R-T, el primer apellido, y las dos últimas del segundo, Roldán. Perfecto. Entonces así es, Seolarte Roggio, perdón, guión bajo, 93. Ese es el Instagram. Claro, igual ahí lo vemos en pantalla para que lo empecemos a seguir y adquiramos el libro. Igual, también me encuentran con ese mismo Twitter, porque yo tengo el mismo para ambas, pero le estoy haciendo más eco en Instagram, porque el Twitter, normalmente la gente lo utiliza, es como... Desahogo. Entonces ahí yo voy a hablar de otras cosas y no necesariamente de la obra, pero en mi Instagram sí le doy más difusión. Entonces sí. Le das un pedacito de... Bueno, no se pueden quedar sin... Sin la lectura. Puede ser de la sección que considero mi favorita, o de pronto puede ser uno de los poemas que yo considero mis favoritos. Sí. Sí, claro, el que tú quieras. En este caso voy a hacerla más fácil, voy a recurrir a lo más práctico, y leer el poema que también leí en el lanzamiento, que yo consideré que fue el mejor, porque en algún momento que yo subía uno que otro, pues como para dar los primeros abrebocas de lo que podía suceder con el proyecto, pues creo que recibió mejor retroalimentación. Pues me parece a mí que causó más impacto. Entonces ese es el que voy a leer. Es justamente el primero. Se llama Sentí miedo. Comprendí que amar es doloroso, que un gesto es más que suficiente para edificar o destruir nuestros días. Comprendí que el mundo gira velozmente, castigando los remordimientos, que las palabras también son semillas, y armas de grueso calibre. Comprendí que hay muchos enemigos, ocupando nuestros cuerpos, que el sol no solo alumbra los justos, y la lluvia baña los injustos. Me dormí, y solía tener dolor. Pero nomás comprendí que todo es una palabra que nunca se llena. Amé la vida y sentí miedo. Guau, no me encanta, no, ya me quiero leer. Es el libro de poemas, de verdad que es muy inspirador, tanto para las personas que les gusta escribir, como a mí, a mí me encanta, como para esas personas que les gusta leer, y dejarse llevar por las letras. Bueno, Sebas, háblanos de ese lanzamiento, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, pues yo tengo que confesar aquí, que mis expectativas no eran muy altas, especialmente en términos de asistencia, porque yo esperaba, pues que las personas de cierto círculo estuvieran, porque uno dice, pues no va a publicar un libro, y uno dice, no, pues espero que la gente que está conmigo en la universidad, de cierto modo, pues haga presencia, porque uno dice, pues son publicaciones que de cierto modo están más destinadas al entorno académico. Pero al final, no, pues estuvo la gente que siempre va a estar, que es mi familia, porque yo, ponderando esas dos asistencias, yo decía, no, pues de pronto, puede que mi familia no, no haga mucha presencia, y terminaron ellos haciendo más, y apoyando más, entonces, yo valoro mucho eso, porque, pues ellos son los que siempre van a estar, y no solamente conmigo, eso pasa con todos, pues, si todos tenemos una familia, ¿cierto? medianamente funcional, y pues, obviamente nos embarcamos en proyectos como este, pues uno sabe que, quien lo va a empujar junto a uno, son ellos. Claro, y eso es hermoso, saber que tenemos la familia que nos apoya, y para ir finalizando, ¿qué te viene para Sebas? Cuéntanos de esos próximos libros, o qué hay por ahí. Pues, pues, de próximos proyectos, quisiera yo, volver a retomar este tipo de escritura, porque, desafortunadamente, pues, la inspiración creo que ha estado, pero no me he sentido, completamente motivado a sentarme, y volver a, desahogarme, por decirlo así, porque yo tengo material viejo, de lo que se hizo la selección, para la obra, hay textos guardados, pero realmente, yo sí quiero volver a retomar, esa misión, por decirlo así, porque, pues, si a uno de las personas, o a algunas personas, le dicen que tiene talento, y que explote lo que no lo deje morir, pues, en algún momento, toca, ponerse manos a la obra, porque, mi escritura, hasta ese momento, se ha limitado más que todo, a las obras académicas, entonces, como, presento un trabajo, que una entrega, que un parcial, entonces, uno ahí, que, en términos, como si fuera de entrenar, uno, digamos, que mantiene cierto ritmo, ¿cierto? Porque entonces, uno no lo deja de hacer, porque tiene que cumplir, entonces, uno ahí, que, le toca inspirarse un poquito a la fuerza, o ayudarse de las fuentes, porque, pues, yo como estudiante de historia, no me puedo poner a firmar, todo lo que yo digo, sino que tengo que sustentarme en, tal historiador, tal autor, tal autora dijo, opinó, no hizo que ni siquiera opinó, pues, porque, en la academia, uno no se puede poner siempre a decir qué opina, sino que, yo afirmo, yo considero que eso tiene relevancia, porque, ya lo dijo alguien antes, entonces, para mí, la escritura se ha visto un poquito limitada por eso, porque ha sido más académica, que creativa, pero, pero yo espero que en algún momento, obviamente, pues, y, de pronto, que la vida me presente situaciones, que me permitan que esto siga aflorando, porque, para mí, para mí, hay algo muy claro, y es que, esas cosas no me gusta forzarlas, si uno descubre que tiene un talento para hacer algo, que uno lo explote, y que las personas, lo motiven a explotarlo, pero, que uno no se sienta obligado, o sea, que todo sea voluntariamente, como dicen por ahí, no, que fluya, que sea natural, porque, para mí, la mayoría de textos, que resultaron en este libro, fluyeron así, o sea, que yo me sentaba muchas veces, y me daba por decirlo así la pela, y me imaginaba muchas cosas, pero, yo no tenía nadie atrás que me diga, hacele pues, hacele pues, hacele pues, que es que, no, entonces, yo espero, que, que ese talento, vuelva a aflorar, tardo o temprano. Claro que sí, Sebas, muchas gracias, por haber estado en nuestro programa, Bueno, Sebas, muchísimas gracias a ti, y también a, los, espectadores, que se sumen a la sintonía del programa. Recuerden todos los emprendedores, que quieren mostrar, esos talentos, esos emprendimientos, nos pueden escribir, en nuestras redes sociales, que aparecen en pantalla, y nos vemos, en un próximo, episodio, de ese programa, Semilla de Mostaza. Hasta pronto. Visionarios que desafían los límites, y transforman ideas, en negocios exitosos. Semilla de Mostaza, un programa, para soñadores como tú.